Quiero ser un pez, ¡guau! Quiero ser un pez, ¡guau! File, 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 ahora, ¡quiero ser un pez, guau! ¡Quiero ser un pez, guau! Me he comido toda la pared, chaval Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de G5 Campaña Como estáis viendo que estoy de vuelta con Franklin Y en este caso estoy aquí pegándome un buen remojón en la playita de los Santos Que por cierto tiene el agua una pinta de estar más congelada que el frigorífico de mi casa Pero bueno, también es que bueno, me acabo de levantar y estaba ahí entre las sábanas, todo calentito Y la verdad es que ver tanta agua aquí que parece que está tan fría me entra un poco de escalofrío Pero bueno chicos, en el caso estamos aquí, no estamos aquí para hablar de mi cama y de mis edredones y de mis sábanas Estamos aquí porque hoy os vengo a enseñar, sí, muy bien Dani, qué bien hablas tío Hoy os vengo a enseñar por fin el primer peyote Efectivamente, el primer peyote, si alguien no sabe qué son los peyotes pues estará flipando diciendo ¿Qué son los peyotes? Pues los peyotes son las plantas alucinógenas estas que te comes para poder transformarte en una animal Tío, la verdad es que es una fumada de rockstar, pero bueno, mola El caso es que bueno, en este vídeo os vengo a enseñar el primer peyote que se ha encontrado marino Siu, 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 como lo estoy escuchando, con este peyote vamos a poder convertirnos en una orca En un tiburón, en una trucha, en... no sé tío, en una ballena de estas súper grandes, pim pam Así que vamos a ir a comernos ya nuestro respectivo peyote Y bueno, pues la ubicación del mapa está justamente aquí, ¿vale? ¿Cómo se llama esto tío? Esto tiene un nombre, la cosa esta Que sí, no me acuerdo tío, o sea me acuerdo pero no me acuerdo Ya sabéis, lo típico de que te acuerdas pero no te vienes, ¿sabes? Lo típico El caso está justamente aquí, ¿vale? Y está en la izquierda de la Ciudad de los Santos O sea, supongo que todo el mundo sabrá esta localización justamente aquí Es donde se cogen las motos de agua y aquí es donde está también el Monster Track Y bueno, está, está en la Ciudad de los Santos pues justamente aquí en medio a la izquierda O sea, todo el mundo tiene que saber llegar obligatoriamente Entonces bueno, pues el peyote 2 lo vamos a encontrar por aquí más o menos Realmente tengo mucho miedo de morir porque no tengo... Ahí lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, perfecto, perfecto, perfecto Vale, el peyote está justamente ahí, lo estoy viendo, ¿no? Vale, un momento que voy a poner... Vale La localización exacta, ¿vale? Porque a lo mejor alguien vendrá aquí y se tirará por aquí y dirá No está aquí, o está aquí en este pico, o está aquí en medio No, pues mirad, está justamente en esta especie de pared que sobresale Pues justamente aquí, más o menos en medio, un poquito más para la derecha, ¿vale? Aquí justamente Entonces bueno, vamos para aquí abajo y... ¡Nos comemos el peyote! ¡Pero cómetelo, maldito tonto, que te vas a morir! Este tío, este tío tiene un problema o algo Vale, espérate, 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 que soy un nadador profesional Y soy un comepeyotero profesional ¡Pero tío! Este hombre es tonto, este hombre es tonto Este hombre es tonto, que se muere, que se muere, que se muere Que se ha muerto, que se ha... Es que... Madre mía, madre mía Vale, chicos, pues he de comunicaros que el juego se me ha bugueado O el juego me está troleando O yo no sé qué cojones pasa Pero al señor Franklin parece que se le han acabado las ganas de comer Y no puede comerse el pe... ¿Cómo se llama, tío? Peyote, el peyote, eso Entonces bueno, mira, o sea, no os miento Llevo intentándolo, o sea, sin exageraros Lo he puesto hasta por Twitter O sea, lo llevo intentando el comerme el peyote En... ¿50 minutos? O sea, casi una hora, ¿eh? Casi una hora intentando comerme el peyote Hasta que he deducido de que esto es un bug O sea, esto es un bug que me ha pasado a mí O que... No sé, no sé O que a lo mejor tengo que hacer algo... No, 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 o sea, es que es un bug O sea, todo el mundo le deja comerse el peyote Y no sé por qué con tres a mí no me deja Porque... No sé, no tengo ni... O sea, vais a verlo con vuestros propios ojos Como no me deja comérmelo, ¿eh? O sea, atento Vais a flipar, o sea, vais a flipar Mirad, o sea Venimos por aquí Espérate que... Hasta me he perdido Vale, no, por aquí, por aquí Venimos por aquí abajo Bien, os recomiendo que vayas por aquí por la piedra Porque es mucho más cómodo Ahí estamos Me voy arrastrando y ahora... Ojito, ¿eh? Me pongo aquí Al lado del peyote Un momento Un poquillo más Ahí Y como veis me pone Pulsa derecha para comerte el peyote Le doy Y... Y me tiembla el mando O sea, me tiembla el mando Como si se lo fuera a comer Pero no se lo come O sea, y así una y otra vez O sea, y... Digo, a lo mejor es que me aparece Lo de pulsa para comerte el peyote Y desaparece muy rápido Y es por eso, ¿no? Por lo que no me lo puedo comer Porque a lo mejor el personaje Se mueve muy rápido Y ya me salgo... Me salgo del rango Para poder comerme el peyote Pero no, o sea Me he llevado medio ahora Encima del peyote Con el letrerito arriba a la derecha De pulsa derecha Para comerte el peyote He esperado unos 15 segundos Con el letrerito arriba a la derecha Le he dado para la derecha Me ha temblado el mando En plan, vale, le has dado Y no se lo come, tío No se come el maldito peyote En los animales acuáticos Pero o sea, sé que me vais a entender Yo lo sé porque Es que lo habéis visto Con vuestros propios ojos O sea, así llevo Así llevo 50 minutos Y me cago en todo Y la verdad es que, bueno Intentaría buscar el bug y tal Pero es que, claro Me he levantado temprano para grabarlo Para poder traeroslo hoy Por la tarde a la primera hora Para que podáis disfrutar de ello Y para que podáis hacerlo Todos los que... Bueno, supongo que ahora por la tarde Todos jugaréis al GTA V y tal vez Y para que podáis probar los animales Así que, bueno Haced eso y si os ocurre lo mismo que a mí No sé, chicos Será una especie de bug No tengo ni idea Y a los que no salga Pues bueno Buena suerte, la verdad Y nada, pues espero que lo disfrutéis Y deciros que Podemos utilizar un tiburón Un tiburón martillo También podemos utilizar una trucha Un delfín La ballena más grande Que también hay una ballena gigante No sé si podemos utilizarla o no Y también deciros que tengo pensado Hacer como una especie de serie En la cual sea con un... Con un pez de estos Ya sea con un tiburón o algo de eso Y quiero explorar algún sitio En plan debajo del agua Que vosotros me digáis por los comentarios Así que ya sabéis Dejarme también por los comentarios Algún sitio para... Para explorar y tal del mapa Y como digo En explorar algún sitio del mapa Con el tiburón o con el delfín Que también es bastante... No sé, se puede manejar bastante bien Y nada, pues esto ha sido básicamente todo Espero que dejéis un like Porque la verdad es que No entiendo por qué ocurre esto Dejaré en la descripción también Algún vídeo, ¿vale? De alguien que haya subido esto Y para que podáis ver cómo se ve, ¿vale? Por si alguien tampoco tiene GTA V para Play 4 Y quiera ver cómo se ve Pues lo tenéis en la descripción Un vídeo en el cual os enseñaré No sé, una recopilación De alguien, un youtuber Que haya subido este mismo vídeo En el cual he enseñado todos los animales Que se pueden encontrar comiéndote este peyote Así que bueno, pues como digo Aquí me despido Ya he estado vestiendo mal La verdad es que no sé por qué Me pasa esto Si alguien lo sabe Que me lo deje por los comentarios Por favor Y ya sabéis Like favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos la próxima Adiós